Más información www.youtube.com Una tumba nueva descubierta en el sitio arqueológico La Capilla Y aquí se encuentra un cuerpo de personaje Bueno, parece que adulto y también según observación de Pervis Parece sexo masculino, hombre Y ese personaje está asociado con varias ofrendas Cerca del cráneo está rota, pero un cuenco o vasija Bueno, abierta, exterior quizás tendrá un diseño Y aparte de eso, costado del brazo izquierdo Se encuentran dos pequeñas vasijas en la boca cerrada Y uno tiene color negro, uno color rojo Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com